Marca Sol, Marca Sol por fuera para Riqui Rubio, Riqui Rubio de 3, triple... ¡Bravo! ¡Qué festival, qué festival! ¡20 de Riqui! Festival de Eurovisión, festival de la canción, festival Xavi del baloncesto español. Festival del baloncesto español, veo aquí los seguidores españoles que están ya aquí, son minorías, son pocos, pero gritan como nadie. Están ya celebrando el título en el banquillo español, también lo mismo. No, euforia, que quieren que sea moderada, pero no puede ser, porque ya estamos tocando la copa, prácticamente, estamos en contra. Para ponerse en 11, 7-5, 9-5, España se cargó la final, desde el principio hasta el final, Felleru falla, última posesión para España. Juega Rabaseda, ya no se tienen, ya no se tienen. Rabaseda por fuera para Javi Beirán, vamos a contarlo hasta el final, porque se lo merecen, que lo contemos hasta el final. Bola para Kino Colón, ya no atacan, ya se saludan, se acabó, se acabó. Si estamos soñando, no me despertéis. España vuelve a ser campeón del mundo. 10, 2, 1, ¡se acabó! ¡Vamos! ¡Campeones, yo! Argentina, 75, España, 95, otra vez no hubo final, otra vez arrasamos al finalista. España es campeona del mundo, Saizó. España es campeona del mundo por segunda vez. Todos felices, pero especialmente ilusionados, emocionados, Rudy Fernández, Kino Colón, Oriola y ahora sí que sí. Llega el momento, Marca Sol jaleando a Rudy Fernández para que Xavi recoja la Copa de Campeones del Mundo. Bueno, pues ya están todos preparados, ya están todos preparados. La Copa Nars Smith, que es una copa realmente extraordinaria, se acerca poco a poco. ¡Todo tuyo, Pacojo! Todo de Rudy, que va a ser el que reciba la Copa de Campeones del Mundo. Marca Sol se frota las manos, la copa en el centro de la cancha con unas acafatas muy del color de la selección española. Todas de rojo, no se tienen, no se aguantan, dan palmas a la espera de que Rudy Fernández coja la copa. La levante a lo más alto y nos haga a los tíos más felices del mundo. Ahí estamos, campeones del mundo, tíos felices del mundo, contándolos felices como ellos. Esto está tardando, pero al final va a llegar, va a llegar porque el que tiene que dar la copa, poquito a poquito va llegando ahí. Va lentito, ¿no? El presidente de la FIBA, Horacio Muratore, que se abraza a Rudy Fernández. Como no, es que no podría ser la azafata, tendría que ser el presidente de la FIBA, por mucho que nosotros ya quisiéramos tenerla. Ahí está el presidente, ahí está Rudy Fernández, ahí está Buqueson, ahí está el mundo entero. A los pies del baloncesto español, que después de 2006, en Saitama, 13 años después, vuelve a ser campeón del mundo. La foto de los dos, del presidente de FIBA con Rudy Fernández. Venga, dásela ya. Suéltala, que eres argentino, venga. Venga, macho. Muratore. Suéltala, que es nuestra. A la una, a las dos, a las tres, España es campeona del mundo. ¡Bravo! 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 ¡Uh! ¡Con FETI en el cielo de Buqueson! España, Xavi, celebra con toda justicia el nuevo título de campeón del mundo. España es campeón del mundo. El metal era el oro, el metal era el oro. La copa es de oro, la copa de España sin duda es oro en Pekín. ¡Chuvia de confe!